¡Hola! Bienvenidos al día 14 de 21 días de yoga y enhorabuena ya hemos hecho dos tercios del reto. Soy Elisa y espero que estés genial. Hoy vamos a trabajar las caderas y nos centraremos en sentir. Sentir, sentimientos, podríamos hablar de ello un buen rato. Pero hoy mi pregunta es ¿te permites a ti mismo o a ti misma sentirlo todo? ¿O evitas ciertas cosas? A menudo elegimos enterrar ciertos sentimientos etiquetándolos como malos, sin darnos cuenta de que al hacerlo no estamos digiriéndolos y por lo tanto no podemos dejarlos ir. Nadie dijo que la forma más fácil sea permitirnos sentirlo, sea lo que sea, pero probablemente sea la más sana. Dejarlo pasar por nosotros, sentirlo y ser consciente, ver cómo se derrite lentamente, permitiéndonos sentirnos más ligeros, permitiéndonos avanzar. ¿Y te permites sentir todo lo bueno en tu día a día? La brisa, el calor del sol en tu piel o lo que sea que te rodea. Te invito a que lo hagas y experimentar la magia. Empezamos. Hoy vamos a empezar tumbados en el suelo. Lleva las plantas de los pies tocándose, con las rodillas cayendo hacia los lados. Lleva tus manos encima del abdomen. Y empieza a sentir la conexión entre tus manos y el abdomen. Empieza a notar tu respiración. Tal vez sintiendo como el abdomen se mueve hacia arriba y hacia abajo. Sintiendo como el aire entra y sale por las fosas nasales. Sintiendo la conexión entre nuestro cuerpo y la tierra. Simplemente trata de llevar tu atención a todo esto al mismo tiempo. El abdomen moviéndose. Siente. Siente. Tu respiración sintiendo el aire entrando y saliendo por la nariz. Siente. La conexión entre tu mano y tu abdomen. La conexión entre tu cuerpo y el suelo. Siente. Respira. Llenando los pulmones. Toma una última inhalación. Y vacía todo. Lentamente lleva las rodillas juntas. Hacia el medio de la esterilla. Lleva los pies hacia los lados de la esterilla. De manera que las rodillas caen como hacia el centro. Creando espacio en la zona lumbar. Respira. Desde aquí tómate hacia un lado. Y lentamente nos incorporamos. Yendo al perro que mira hacia abajo. Céntrate en alargar la columna. Y dobla las rodillas tanto como necesites. No es necesario que los talones toquen el suelo. Respira. Última inhalación. Y pasitos hacia el frente entre las manos exhalando. Manos a espinillas. Espalda recta. Inhala. Pinta de pie. Exhala. Relaja la cabeza. Y lentamente. Incórporate sintiendo cada vértebra. Sintiendo toda la parte posterior de la espalda. Brazos al cielo. Inhala. Manos al pecho. Exhala. Empezamos el saludo al sol A. Brazos al cielo. Inhala. Alargando ambos costados del cuerpo. Dóblate hacia delante desde las caderas. Exhalando. Relaja la cabeza. Media pinza. Inhala. Espalda recta. Manos a espinillas. Manos al suelo. Pies hacia atrás. Exhala. Tabla. Mantén las manos debajo de los hombros. Empuja al suelo. Creando espacio entre los hemóplatos. Inhala y exhala por la nariz. Aprieta el abdomen fuerte. Llevando el ombligo hacia la columna. Y trata de mantener una línea recta. Desde los hombros hasta los talones. Manteniendo el cuerpo fuerte. Lleva los hombros hacia adelante. Y las rodillas hacia el suelo. Inhala. Bajamos hacia el suelo. Exhalando. Presiona con los empeines hacia el suelo. Mini cobra. Inhala. Abre pecho. Perro que mira hacia abajo. Manteniendo el abdomen fuerte. Exhala. Y respira. Siente la espalda alargándose. Si los talones tocan el suelo. Siente como se hunden hacia el suelo. Si no tocan el suelo. Dobla las rodillas. Y céntrate en alargar la columna. Dirigiendo el sacro y el coxis en diagonal hacia el cielo. En dirección de la columna. Respira. Última inhalación. Y al exhalar pasitos hacia el frente entre las manos. Media pinza. Inhala. Hombros hacia atrás. Pinza de pie. Exhala. Relaja la cabeza. Y lentamente nos incorporamos. Sintiendo cada vértebra. Brazos al cielo. Inhala. Dóblate desde las caderas. Exhalando. Pinza de pie. Media pinza. Inhala. Hombros hacia atrás. Exhalando. Vamos a tabla. Pies hacia atrás. Hombros hacia adelante. Rodillas al suelo. Inhala. Y exhalando. Cuerpo al suelo. Mini cobra o perro que mira hacia arriba. Inhala. Perro que mira hacia abajo. Exhala. Respira. Y continúa. Y continúa centrándote en alargar la columna. En hundir los talones si tocan el suelo. Y en doblar las rodillas si los talones no tocan el suelo. Centrándonos en alargar la columna. Inhala. Última inhalación. Y al exhalar pasos pequeños al frente. Manos a espinillas. Media pinza. Inhala. Pinza de pie. Exhala. Dobla las rodillas tanto como necesites. La cabeza pesa y lentamente nos incorporamos. Siente tu cuerpo. Siente la columna. Brazos al cielo. Inhala. Dóblate desde las caderas. Exhala. Pinza de pie. Manos a espinillas. Media pinza. Inhala. Espalda recta. Pies hacia atrás. Exhalando. Tabla. Hombros hacia adelante. Rodillas al suelo. Inhala. Y exhalando. Cuerpo al suelo. Minicobra o perro que mira hacia arriba. Inhala. Abre pecho. Perro que mira hacia abajo. Exhala. Respira. Última inhalación. Pasitos al frente de la esterilla. Exhalando. Media pinza. Inhala. Espalda recta. Pinza de pie. Exhala. Dobla rodillas tanto como necesites. Y nos incorporamos lentamente. La cabeza pesa. El cuello está totalmente relajado. Brazos al cielo. Inhala. Pies a distancia de caderas o dedos gordos de los pies tocándose con una pequeña separación de los talones. Brazos al cielo. Brazos al cielo. Inhala. Alarga ambos costados del cuerpo. Hunde las caderas. Exhalando. Silla. Respira. Respira. Y siente tu cuerpo. Si no puedes ver los dedos de los pies, lleva las rodillas hacia atrás. Mete costillas. Y mantén los brazos, manos y dedos activos. Inhala profundamente. Dóblate hacia adelante. Exhalando. Pinza de pie. Media pinza. Inhala. Hombros hacia atrás. Pies hacia atrás. Tabla. Exhalando. Hombros hacia adelante. Rodillas al suelo. Inhala. Bajamos al suelo. Exhalando. Presiona con los empeines el suelo y eleva el pecho del suelo inhalando. Mini cobra o perro que mira hacia arriba. Perro que mira hacia abajo. Exhala. Pierna derecha al cielo. Inhala. Pie entre las manos. Exhala. El pie trasero se va a abrir un poco hacia el lado y va a estar plano a 45 grados. Las caderas miran al frente. Brazos al cielo. Inhala. Guerrero 1. Continúa respirando y relaja entre los homóplatos. Alarga la columna y mete costillas. Respira. La cadera derecha. La cadera derecha tira hacia atrás y la izquierda empuja hacia delante. Inhala profundamente. Abre hacia la izquierda exhalando. Guerrero 2. Continúa respirando. Continúa respirando por la nariz. Mantén los talones en línea y la rodilla delantera encima del tobillo. Continúa alargando la columna y metiendo costillas. Mira a la mano del frente. Y en tu próxima inhalación, guerrero invertido alarga ambos costados del cuerpo. Manos al frente y al suelo exhalando. Perro que mira hacia abajo. Pierna izquierda al cielo. Inhala. Y entre las manos, exhala. El pie trasero se abre un poco hacia el lado y se mantiene a 45 grados. Las caderas miran hacia el frente. Y brazos al cielo inhalando, guerrero 1. Continúa respirando por la nariz. Y relaja entre los hombros. Alarga la columna. Y mete costillas activando el abdomen. La cadera izquierda tira hacia atrás y la derecha empuja hacia delante. Inhala profundamente. Abre hacia la derecha, exhalando guerrero 2. Continúa respirando. Mantén los talones en línea, el uno con el otro. Y la rodilla delantera encima del tobillo. Continúa alargando la columna y activando el abdomen. Mete costillas. Mira la mano de la frente. Y en tu próxima inhalación, guerrero invertido, alargando ambos costados del cuerpo. Manos al frente y al suelo, perro que mira hacia abajo, exhalando. La respiración manda y el movimiento sigue. Última inhalación. Al exhalar, pasitos pequeños al frente. Media pinza, inhala. Pinta de pie, exhala. La cabeza pesa. Y nos incorporamos lentamente. Brazos al cielo, inhala. Prepara pies para silla. Exhala, hunde caderas. Inhala profundamente. Pinza de pie, exhala. Relaja cabeza. Media pinza, inhala. Pies hacia atrás, exhala, tabla. Hombros al frente, rodillas al suelo, inhala. Bajamos al suelo, exhalando. Mini cobra o perro que mira hacia arriba, inhala, abriendo pecho. Perro que mira hacia abajo, exhala. Pierna derecha al cielo, inhala. Pie entre las manos, exhala. Pie trasero, plano. Guerrero uno, inhala. Guerrero dos, abre hacia la izquierda, exhalando. Invertimos el guerrero, inhala. Manos al suelo, exhala. Perro que mira hacia abajo. Pierna izquierda al cielo, inhala. Pie entre las manos, exhala. Pie trasero, plano. Guerrero uno, inhala. Guerrero dos, abre hacia la derecha, exhalando. Invertimos el guerrero, inhala. Manos al suelo, exhala. Perro que mira hacia abajo. Última ronda, inhala profundamente. Y al exhalar, pasos pequeños al frente de la esterilla. Media pinza, inhala. Hombros hacia atrás. Pinza de pie, exhala. La cabeza pesa y lentamente nos incorporamos. Brazos al suelo, inhala. Hunde caderas, exhala, silla. Inhala profundamente. Pinza de pie, exhala. Media pinza, inhala. Pies hacia atrás, exhala, tabla. Hombros al frente, rodillas al suelo, inhala. Bajamos al suelo, exhalando. Mini cobra o perro que mira hacia arriba, inhala. Perro que mira hacia abajo, exhala. Pierna derecha al cielo, inhala. Pie entre las manos, exhala. Pie trasero plano, guerrero uno, inhala. Guerrero dos, abre hacia la izquierda, exhala. Guerrero invertido, inhala. Manos al suelo y al frente, exhala. Perro que mira hacia abajo, exhala. Perro que mira hacia abajo, pierna izquierda al cielo, inhala. Pie entre las manos, exhala. Pie trasero plano, guerrero uno, inhala. Guerrero dos, abre hacia la derecha, exhala. Guerrero invertido, inhala. Manos al frente y al suelo, exhala. Perro que mira hacia abajo. Respira profundamente y pasitos al frente entre las manos, exhalando. Media pinza, inhala, hombros hacia atrás. Pinza de pie, exhala. Lentamente nos incorporamos, sintiendo nuestro cuerpo y la diferencia entre la primera vez que hicimos esto hoy y ahora. Manos al cielo, inhala. Manos al pecho, exhala. Desde aquí vamos a abrir las piernas como a distancia de lo ancho de la esterilla. Preparándonos para como una sentadilla. Vamos a hacer el oso. Entrelaza los dedos y presiona con las palmas de las manos hacia el frente. Inhala profundamente y al exhalar hunde caderas hacia atrás. Vamos a alargar la columna, intentando mantener una línea recta desde las caderas hasta las manos. Aprieta el abdomen fuerte. Y siente tu cuerpo trabajando. Poniéndose fuerte y flexible. Al mismo tiempo que ganamos fuerza y flexibilidad en nuestra mente también. Respira por la nariz. Nota si las rodillas se te van hacia adelante. Llévalas hacia atrás un poco. Intenta poder verte los dedos un pelín. Inhala profundamente. Y al exhalar deshacemos la postura incorporándonos. Vamos a dar un paso hacia el lado de la esterilla. Preparándonos para la diosa. Abre las piernas. Y apunta con los dedos de los pies un poquito hacia los lados. Como en línea con las rodillas. Abre los brazos en forma de T. Inhala profundamente. Al exhalar hunde caderas hacia abajo. Intenta mantener un ángulo de 90 grados en las rodillas. Vamos a inclinarnos hacia adelante. Para sentir las caderas trabajando un poco más. Tal vez incluso sientas los glúteos trabajando. Empuja con las rodillas hacia los lados. Abriendo las caderas. Y respira. Puedes mantenerte aquí en una posición estática. O puedes hacer movimientos suaves lateralmente. Para sentir la postura de una forma diferente. Continúa respirando. Inhalando y exhalando por la nariz. Dos respiraciones más lo tenemos. Y lentamente estiramos las piernas y nos incorporamos. Vamos a juntar un poco más las piernas preparándonos para la sentadilla de yogui. Lleva las manos al pecho. Inhala profundamente. Y al exhalar hunde las caderas hacia abajo. Todo lo que puedas. Si los talones no tocan el suelo no te preocupes. Está absolutamente perfecto. Siente tu cuerpo. Se vea como se vea la postura. Simplemente siente. Y respira. Intenta mantener los codos. A la parte interior de las rodillas. Y si tienes espacio para abrir las caderas más. Puedes presionar con los codos hacia las rodillas. Hacia los lados. Abriendo las caderas un poco más. Dos respiraciones más. Por la nariz. Continúa alargando la columna. Como si algo te estirase de la coronilla hacia el cielo. Última inhalación. Y exhala. Lentamente nos incorporamos. Desde aquí vamos a hacer unas tancadas laterales. Vamos a separar las piernas. Y hacia el lado en el que nos vamos a dejar caer hacia abajo. El talón va a mirar hacia adentro. Empezaremos por el lado derecho. Entonces llevamos el talón derecho hacia nosotros un poco. Y los dedos siempre van a ir en línea con la rodilla. Baja tanto como puedas. Y si tienes el espacio en tus caderas. Puedes incluso bajar muy cerca del suelo. De manera que en este caso el pie izquierdo se va a quedar en el talón en el suelo. Con los dedos apuntando hacia el cielo. Pero estés donde estés está perfecto. Al inhalar subimos hacia arriba de nuevo. Y en este caso preparamos la parte izquierda. El talón izquierdo va a ir hacia adentro. Con los dedos del pie apuntando hacia afuera un pelín. En línea con la rodilla. Inhalamos aquí. Y al exhalar bajamos hacia la izquierda. Tanto como podamos. Si tienes el espacio puedes bajar más cerca del suelo. En este caso quedándote con el talón del pie derecho en el suelo. Y los dedos del pie derecho apuntando hacia el cielo. Pero esto es opcional. En tu próxima inhalación vamos arriba. Y al exhalar vamos hacia la derecha. Aplicando las mismas normas. Inhala. Subimos. Exhala. Hacia la izquierda. Baja. Inhala. Sube. Y exhala. Hacia la derecha. Para subir abraza las piernas hacia el centro. Inhala. Vamos arriba. Exhala. Hacia el otro lado. Inhala. Subimos. Exhala. Hacia el otro lado. Última. Inhala. Sube. Exhala. Hacia el otro lado. Inhala. Sube hacia arriba. Y damos un paso hacia el frente de la esterilla. Brazos al cielo. Inhala. Manos al pecho. Exhala. Desde aquí vamos a tumbarnos en el suelo. En el suelo. Boca arriba. Las plantas de los pies tocándose. Y las rodillas cayendo hacia los lados. Entrelazamos los dedos de las manos y llevamos los brazos por encima de la cabeza. Vamos a trabajar el abdomen. Inhalaremos así en el suelo. Y al exhalar empujaremos con los brazos y con el pecho hacia el frente. Llevando el ombligo hacia la columna. Inhala. Inhala. Abajo. Exhala. Empuja hacia el frente. Inhala. Baja. Exhala. Empuja. Aprieta el abdomen. Inhala. Inhala. Baja. Exhala. Empuja hacia el frente. Si quieres intensificar puedes elevar los pies del suelo. Inhala. Bajamos. Exhala. Subimos. Dos más. Inhala. Baja. Exhala. Sube. Última. Inhala. Baja. Y exhala. Sube. Y lentamente volvemos hacia el suelo. Abraza las rodillas hacia el pecho. Y balanceate hacia los lados. Dándote un masajito en la espalda. Especialmente en la zona lumbar. Vamos a hacer la paloma reclinada. Llevamos las plantas de los pies hacia el suelo. Manteniendo las rodillas dobladas. Vamos a llevar el tobillo derecho por encima de la pierna izquierda, cerca de la rodilla. Flexiona el pie derecho con los dedos apuntando hacia la rodilla derecha y podemos coger por detrás de la pierna izquierda. O si llegamos podemos coger la espinilla y presionar hacia nosotros para intensificar el estiramiento. Intenta mantener la cabeza y los dedos apuntando hacia el suelo. Intenta mantener la cabeza y los hombros en el suelo a ser posible. Intenta mantener la cabeza y los dedos apuntando hacia el suelo. Y respira. Sintiendo donde sientes el estiramiento. Sintiendo donde sientes el estiramiento. Última inhalación. Y al exhalar deshacemos la postura preparándonos para hacer lo mismo en el otro lado. Llevando el tobillo izquierdo hacia la pierna derecha, cerca de la rodilla. Flexiona los dedos del pie izquierdo apuntando hacia la rodilla izquierda. Y coge por detrás de la pierna derecha o si puedes la espinilla. Intenta mantener la cabeza y los hombros en el suelo. Y si quieres intensificar, puedes presionar con la rodilla izquierda hacia el frente. Respira. Respira. Siente tu cuerpo. Siente qué se siente donde. Última inhalación. Y al exhalar deshacemos la postura preparándonos para el bebé feliz. Lleva las plantas de los pies hacia el cielo. Y cogemos por detrás de las rodillas o bien los tobillos, los dedos gordos de los pies o la parte exterior de la planta de los pies. Puedes mantenerte donde estás. Puedes mantenerte donde estás o si quieres intensificar, aplica un poco de presión hacia abajo con las manos, asegurándote de que la espalda está completamente tocando el suelo. Respira. Siente la apertura de caderas. Siente cómo se siente esta postura en tu cuerpo. Un día se puede sentir de una forma y otro día se puede sentir de otra. Y ambas formas son perfectas. Inhala profundamente. Y al exhalar deshacemos para puente bajo o vela. Si ya sabéis cómo hacerlo, no me esperéis. Hacedlo. Y si queréis mirar como un recordatorio, puente bajo, talones debajo de rodillas a distancia de caderas. Manos rozando con los dedos los talones. Y elevamos las caderas hacia el cielo, manteniendo una línea recta desde hombros a rodillas. Abraza con los talones hacia los glúteos, activando los isquiotibiales. Ovela. Presiona con los codos el suelo. Y en un impulso llevamos las caderas y las piernas hacia el cielo, aguantando con las manos las lumbares. Y asegúrate de mirar hacia el cielo todo el rato. No gires el cuello hacia los lados para mirar, porque queremos proteger el cuello. Para salir, en cualquier momento si necesitas salir, hazlo de la misma forma en la que entraste. E intenta mantener la cabeza en el suelo todo el tiempo. Estés donde estés, toma una inhalación profunda. Y al exhalar sintiendo cada vértebra, vamos al suelo lentamente. Preparándonos para la relajación. Permitiendo que las piernas se estiren hacia el frente. Creando espacio entre las piernas. Permitiendo que los pies caigan hacia los lados absolutamente relajados. Crea espacio entre los brazos y tu cuerpo. Con las palmas de las manos hacia el cielo. Relaja absolutamente todo. ¿Cómo se siente tu cuerpo y tu mente? Después de esta práctica. Observa. Respira. Siente. Siente. Lisa Messenger dice. A veces, llorar es lo más fuerte, más valiente y más terapéutico que podemos hacer. No tengas miedo de dejarlo fluir. Siente todo profundamente. Vive con conciencia. Permítete sentir todo. Se necesita fuerza para mostrar vulnerabilidad. regálate unos minutos aquí sintiendo. regálate unos minutos aquí sintiendo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bye. Bye.